¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video gente Y bueno gente, como dice el título, hoy vamos a hacer las misiones de contenedor de oportunidades Y en esta primera misión, que es la primera etapa, vamos a hacer gastar barras Tenemos que gastar alrededor de mil barras Y bueno gente, para hacer esta misión les aconsejo que vayamos acá en Rincón Rincoroso Así que vamos allá gente, y se los muestro Y bueno gente, como les dije, tenemos que ir justamente ahí donde marqué a Rincón Rincoroso Que es básicamente ahí Esta parte justamente Lo que tenemos que hacer gente, básicamente, para gastar las mil barras La consejería que encuentre un arma Y vayan a la mesa de... A mejorar el arma, básicamente acá Podemos gastar las mil barras O sea que de una manera más fácil de hacerlo Rápido, espero que no quede un enemigo Justo conmigo, por favor No, no, que nadie está... Ah, sí, me está siguiendo No, 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 no... Solo antes que me solí este Listo Bueno Juro tenemos una arma, vamos a borrarla Lo bajamos al banco de mejora, quiero así Lo mejoramos Acá tengo 200 300 400 Y ahí Lo hemos completado Así de fácil gente Así de fácil fue la misión Y bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Comenten Y nos vemos en el próximo video gente Muchas gracias Chao